SÁTIRA ANTIROMÁNTICA Sátira antirromántica de Vital Aza, 1851-1912 ¿Cómo cambian los tiempos? Cuando de niño empecé a darme a la poesía Tan en serio lo tomé que sólo en serio escribía Romántico exagerado era lo triste ni fuerte Válgame Dios, le he soltado cada soneto a la muerte La fatalidad, el sino, el lado, la barca fiera El arroyo cristalino y la tórtola barrera Todo junto le servía a mi necia e inspiración Para hacer una herejía que partía el corazón No hubo desgracia ni duelo Que en verso no describiera Se estaba pidiendo al cielo que la gente se muriera Que airado el mar se tragaba la barca de un pescador Pues yo en mi lira lanzaba los lamentos del dolor Que un amigo se moría Viejo o joven, listo o zafio Pues zas, al siguiente día publicaba su epitafio Que una madre acongojada gemía en llanto deshecha Que por una granizada se perdía la cosecha Pues yo enjugaba aquel llanto en versos de arte mayor Y maldecía en un canto al granizo destructor Escéptico y pesimista Me hacía unas reflexiones Sirva de ejemplo esta lista De varias composiciones Ludibrio Dios iracundo Profanación y adulterio Los desengaños del mundo El ciprés del cementerio Pues Y una composición en que Imitando a otros bates Con la mejor intención Decía estos disparates ¡Ay! El mundo en su falsía Aumentará mi delito Vertiendo en el alma mía La duda de lo infinito Triste, errante y moribundo Sigo el ignoto sendero Sigo el ignoto sendero Sin encontrar en el mundo Un amigo verdadero Todo es falsedad Mentira En vano busco la calma Son las cuerdas de mi lira Sensibles Fibras del alma El mundo en su loco anhelo Me empuja Hacia el hondo abismo Dudo de Dios y del cielo Y hasta dudo de mí mismo Esta existencia me hastía Nada en el mundo es verdad Y todo esto lo decía A los quince años de edad Francamente Yo no sé Como algún lector sensato No me pegó un puntapié Por necio y por mentecato Por fortuna Ya no siento Aquellas melancolías Ni doy a nadie tormento Con vanas filosofías Ya no me meto en Honduras Ni hablo De llanto Ni penas Ni canto mis amarguras Ni las desdichas ajenas He cambiado de tal modo Que soy otro Diferente Pues hoy Me río de todo Y me va Perfectamente Gracias por ver el video